Hola, ¿cómo están? Soy Juan Guillermo Mercado, los saludo desde la ciudad de Miami. Estamos en este escenario el más importante a nivel mundial de Bitcoin. De hecho, estamos en el evento denominado Bitcoin 2022. Aquí se reúnen los principales conferencistas a nivel mundial sobre la información de esta moneda digital, de lo que es todo el mundo de las criptomonedas. Y por supuesto, les estamos dando a todos ustedes la información desde Homeware, nuestro portal en Colombia, para que ustedes tengan todas las mejores decisiones y también las tomen y tengan el universo de lo que tiene que ver con el mundo cripto. Estaremos desde aquí, desde Miami, dándoles informes a todos ustedes constantemente para que precisamente sean Holder. Somos Holder. Chao, que estén bien.